Oye, economista jefe de Tresis, don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, parece que la Comisión Europea, al igual que el Banco de España, ya no tienen complejos en señalar a Pedro Sánchez por sus incumplimientos presupuestarios, ¿no? Claramente, y además yo creo que ya el Gobierno no puede acudir a su excusa habitual de comentar que todos los organismos internacionales dicen que España lo hace muy bien, porque todos los organismos internacionales dicen que España lo hace muy mal y dicen que el Gobierno está llevando a España a una recuperación que es la peor de todo nuestro entorno y además yo creo que de una manera diplomática, porque lo que no se le está diciendo a los ciudadanos es que el Gobierno de Sánchez ha llevado a España a la peor recuperación de nuestro entorno gastando el mayor estímulo fiscal y el mayor estímulo monetario de la historia. Es decir, ha disparado con pólvora de rey, ha utilizado el mayor aumento de deuda, el mayor aumento de déficit, muy por encima de lo que jamás habría soñado Zapatero o cualquier otro presidente de España. Y además con el Banco Central Europeo recomprando el 100% de las emisiones de deuda neta, es decir, disfrazando la percepción de riesgo de la deuda española. Y con todo eso, la economía española tiene un peor desempeño que la de todos los socios de nuestro entorno, incluido países que tienen muchísima más exposición al turismo como Grecia y Portugal. ¿Y por qué la economía española es la que peor ha reaccionado comparándola con cualquier otra con la que sea comparable? Para mí es bien evidente. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Pues si todos los países de nuestro entorno con la misma moneda, la misma política monetaria y el mismo nivel de apoyo fiscal y por parte del Banco Central Europeo lo hacen mucho mejor, la diferencia son las políticas. Y si países que tienen mucha más dependencia del turismo están saliendo más rápido y reduciendo el paro mucho más rápido, en el caso de Grecia, es que son las políticas. El haber tomado esta crisis como una oportunidad para disparar el gasto político, el gasto corriente sin rentabilidad económica real, para absolutamente desplumar a los contribuyentes con subidas de impuestos directas e indirectas, aprovechando la inflación para recaudar más y además llevando a cabo una política de ayudas y de apoyo a las empresas y autónomos que ha sido no solamente insuficiente, sino que no se ha ejecutado y que además ha llegado tarde, mal y con un hachazo adicional de impuestos. Es decir, que no se le ha dado ayuda al sector privado, el sector privado ha sido el gran pagafantas, como se decía en mi época, de esta crisis. El endeudamiento que se ha generado durante el gobierno de Pedro Sánchez supone 20.000 euros de deuda más para cada hogar. ¿Vendría a ser algo así? Sí, efectivamente. Y además es peor, porque claro, cuando nosotros analizamos el endeudamiento, lo que vemos es la deuda neta sobre el PIB, pero no lo estamos viendo en pasivos acumulados por el gobierno. Y claro, los pasivos acumulados por el gobierno son muy superiores. Están prácticamente cerca del billón 600.000 millones de euros. Es muy superior a la deuda que aparece según el protocolo que permite de unificado de la Unión Europea. Entonces, esto es lo más peligroso. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que el próximo gobierno que venga va a tener que llevar a cabo una enorme cantidad de ajustes, que eso es una realidad, pero lo que no nos están diciendo es que probablemente el próximo gobierno que venga se va a encontrar con el presupuesto del año 2024 y 2025 ya gastados. El déficit sigue disparado. Eso hace que aumente la deuda y eso a la larga provocará nuevas subidas de impuestos, ¿no? Bueno, el mayor déficit es menor crecimiento, mayor deuda, por supuesto, y o mayor inflación o mayores impuestos en el futuro. O las dos cosas. Lo que está haciendo el gobierno de España es las dos cosas, subirnos los impuestos y tirar mucho más del impuesto inflacionario. España es el país que tiene el mayor nivel de inflación de las economías comparables y uno de los mayores de la Unión Europea. Y no es una casualidad. Claro, es el país que más ha tirado de consumo de reservas monetarias creadas con impresión de dinero, de euros, del Banco Central Europeo, de todos. 200.000 millones de euros más, además, por supuesto, del déficit comercial que tiene España. Es decir, que España lo que está haciendo es literalmente, lo que está haciendo el gobierno de España, literalmente, es la política de la cigarra, como en el cuento de la cigarra y la hormiga, a dejar completamente esquilmada la capacidad de la economía de recuperarse en el futuro y ahora llega el invierno porque suben los tipos, se acaban las recompras del Banco Central Europeo y, si no es en el año 2023, desde luego en el año 2024, la Unión Europea va a empezar a exigir que el déficit fiscal recurrente, es decir, el que se genera, crezcas o no crezcas, que el de España es de 50.000 millones anuales, se reduzca de manera urgente. Don Daniel, antes de terminar, me va a permitir que le lea a nuestros espectadores una frase. Dice así, la inmensa mayoría de lo que has leído sobre inversión y sobre finanzas está escrito por gente que jamás ha invertido cantidades grandes, probablemente ni siquiera inviertan nada. Esta frase está extraída de su nuevo libro, Haz crecer tu dinero, mi experiencia con los mejores inversores del mundo. La verdad es que, leyendo su libro, llegamos a la conclusión de que no hay fórmulas mágicas y nos da las claves para que la mejor inversión sea el trabajo, el tesón y saber tomar decisiones, sobre todo conocer el terreno, ¿no? Efectivamente, lo más importante del libro es recordarle a la gente que cuando les explican que hay una fórmula mágica para ganar dinero siempre, para tener siempre... No es cierto, no es cierto. Y la razón por la que hablo de las experiencias, tanto negativas como positivas, de los grandes inversores con los que he tenido el lujo y el honor de trabajar, pues es precisamente para recordarles que los grandes inversores y las personas que consiguen rentabilidades positivas y crecientes a largo plazo lo hacen equivocándose y aprendiendo de los errores. Don Daniel Lacalle, pues enhorabuena por este nuevo libro y muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Mario.